¿Cómo estará el día? Intenso calor en esta zona, 26 grados al despertar, 28 grados a esta hora, imposible quedarse un segundo más en cama con las altas temperaturas y para esta tarde el termómetro marcará 38. Al sur en el mapa, Camiri también registra temperaturas elevadas, 23 grados la mínima, 25 la actual, la máxima será de 38. Los Valles Cruzeños mañana a mañana despiertan con la red UNITEL, muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras se prepara un cafecito para salir de casa, le cuento que tenemos cielo mayormente nublado. 16 grados fue la mínima, 18 la actual y la máxima será de 27. Le invito a que viajemos juntos ahora hasta el este en el mapa y nos encontremos con Roboré. También un sol radiante, cielos despejados, temperatura actual 26, 28 grados, la mínima fue 26 y la máxima que aguardamos alcanzará los 40 con una sensación térmica que podría alcanzar los 45. Similar es la situación en Puerto Suárez. 26 grados la mínima, 27 la actual, la máxima llegará hasta los 39 con un cielo mayormente soleado. ¿Qué pasará en Santa Cruz Capital el resto de la semana? Aquí tenemos los datos completos para que usted comience a planificar sus actividades. Viernes iniciando el fin de semana, probabilidades de lluvias con una mínima de 22 grados y una máxima de 36. Sábado 21 la mínima, la máxima será de 29. Domingo también podría llover con 21 grados al despertar, 27 por la tarde. Gracias por acompañarnos. Continuamos con Noticias.